La OTAN tiene nuevo líder. En la irlandés, Mark Rutte asumió el martes como secretario general de la Alianza Transatlántica, relevando a Jens Stoltenberg. En su primer discurso, tras tomar formalmente el mando, prometió que la ayuda a Kiev seguirá siendo una prioridad, porque no puede haber seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Putin tiene que darse cuenta de que no cederemos, de que queremos que Ucrania prevalezca. Al final, cuando se habla de paz, corresponde al gobierno ucraniano decidir cuando esté en una fase en la que quiera hablar de paz y de conversaciones de paz. Eso es para más adelante. Rutte desestimó que el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre, sean un motivo de preocupación y confió en poder trabajar productivamente con quien gane. Durante la campaña electoral, el republicano Donald Trump amenazó con no mantener la protección de aquellos países de la OTAN que no inviertan lo suficiente en defensa, una posición que contradice la filosofía de la Alianza. Además, sugirió que podría llegar a un rápido acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin al conflicto en Ucrania. Rutte estaba en el poder en Países Bajos durante la administración de Trump en Washington y adquirió notoriedad por la habilidad con la que supo tratar al entonces mandatario estadounidense.